¿Cómo están? Tenemos una noticia muy importante sobre Cristian Cueva. Después de los dos amistosos que jugó contra Holanda y Alemania, donde su rendimiento no fue muy bueno, pues poco a poco Cristian Cueva ha ido y está recuperando su mejor nivel. Prueba de ello es de que en el último partido que él ha jugado con la selección, pues jugó un buen primer tiempo y un segundo tiempo también se puede decir regular. Prácticamente tuvo una muy buena actuación y en su equipo también ya está siendo titular. La información que tenemos y que ya está en algunas redes sociales es de que el equipo alemán, el Bayern, estaría interesado en Cristian Cueva. Parece que esto es a partir del amistoso contra Alemania que jugó la selección peruana. Parece también, esto es sin confirmar, de que el intermediario entre el Bayern y el jugador peruano sería Claudio Pizarro. Sin confirmar aún, pero parece que él y su empresa de jugadores, bueno, donde él es socio, ¿verdad? Que maneja algunos jugadores, la empresa, parece que estaría detrás de este posible fichaje al Bayern. Ahora, parece también de que Cueva sería el reemplazante de James Rodríguez. James Rodríguez, quien con su selección siempre demuestra un buen rendimiento, pero que en el Bayern está siendo casi siempre cuestionado. Muchas veces está de suplente, muchas veces le cuesta ser titular. El Bayern, que tiene una opción de compra muy barata para adquirir al jugador colombiano, pues aún no procede, aún no lo quiere comprar. No sabemos por qué. Algunos pensaban que el Bayern iba a comprar sí o sí a James Rodríguez por un tema de negocio, ya que el costo del jugador que pagó el Real Madrid era de 80 millones. Actualmente el Bayern solamente pagaría 40 y lo podría vender entre 60, 70 o hasta 80 millones, pero el Bayern no está ejerciendo su opción a compra. Y parece que quiere contar con los servicios del jugador peruano para la próxima temporada. Vamos a estar haciendo seguimiento a esta noticia. Ya un suscriptor nos había comentado sobre este tema. No sé si lo hizo a medio de broma o tenía ya esta primicia. Por eso es que no la presento como exclusiva, porque ya está recorriendo algunos medios de comunicación, sobre todo escritos en las redes sociales. Bueno, esperemos que se concrete. Vamos a estar haciéndole seguimiento. Vamos a estar informando más adelante qué pasaría con Christian Cueva, si es que ficharía por el cuadro alemán. Esperemos también que siga mejorando su rendimiento por la selección sobre todo y también por la mejoría de él, que pueda salir de la liga rusa y por qué no jugar en la liga alemana. Espero tus comentarios y opiniones. Comenzamos un nuevo sorteo. Ya vamos regalando dos PlayStation 4 más su juego de FIFA. Ahora se viene el tercer sorteo. Esperemos que podamos llegar lo más rápido posible a los 40.000 suscriptores y desearte suerte en esta oportunidad. Comenta, déjanos opiniones, que eso nosotros lo tomamos muy en cuenta para el día del sorteo. Ya sabes, no dejes de suscribirte. Un PlayStation, un juego de FIFA a los 40.000 suscriptores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!